Y muchachas, el sentido un poco de esta conversación, de esta motivación que vamos a proponer ahora tiene que ver con algunas ideas sobre la relación entre lo social y lo político, fundamentalmente entender a qué nos referimos y a qué debemos entender por lo político. Esto parece de pregrullo, porque como todos ustedes intervienen en los movimientos sociales y los movimientos sociales hoy día tienen un efecto político importante, pareciese que todos más o menos entendemos lo que es lo político o la política. Es un tema que ha sido muy discutido por distintas tradiciones teóricas, en particular, y las que nos interesan más a nosotros, son las tradiciones teóricas que se han construido desde la esfera de las clases subalternas, como le decía Gramsci, desde la esfera de los dominados, y no es un tema baladillo, no es un tema resuelto para nada, y una de las razones por construir esta exposición tiene que ver con dar algunos elementos para que podamos entender qué se entiende y qué significa la política, porque como va a estar recorriendo toda esta presentación, uno de los grandes elementos que construye dominación, desde el punto de vista de los dominados, es que ellos definen qué es lo político y qué es lo que no es político, ellos construyen la cancha. Y saber eso, darse cuenta de eso, no es tan fácil como parece, tiene distintos rangos de dificultad. Una de las consecuencias de esta dificultad es que habitualmente a la práctica cotidiana de ustedes se les atribuye, a ustedes mismos le atribuyen, a uno mismo le atribuye un contenido político que no lo tiene, al mismo tiempo que se le quita contenido político a prácticas que lo tienen. Esos son los grandes dilemas que tenemos. En Chile se habla mucho de los movimientos sociales, era último, es impresionante como incluso el término movimiento social ya es parte como del mainstream mediático, como de las noticias, se habla de los movimientos sociales y la gente más o menos entiende a lo que se refiere, cuestión que hace cinco o seis años, cuando estábamos en la época del movimiento estudiantil sin glamour, cuando no salía en la tele y nadie se da cuenta de lo que pasaba, era algo mucho más outsider, digamos. El punto es que la misma palabra movimiento social denota una diferencia clara con movimientos políticos y son diferencias que uno hace en la práctica, uno sabe qué distingue cuando habla de lo social y uno más o menos sabe lo que distingue cuando habla de lo político. Nosotros vamos a, yo lo que voy a tratar de introducir ahora son algunas definiciones, en parte con el texto que entiendo que al menos revisaron, que es un texto de un pensador alemán, después vamos a conversar de eso. Pero que son definiciones prácticas para poder avanzar en esta exposición. Primero voy a hacer una distinción que generalmente la hace la ciencia política, pero a mí me parece útil entre la política y lo político, como la distinción de género entre la política y lo político. Vamos a partir por la política, entendiendo como el femenino, la política. Es una cosa práctica, simplemente para podernos comprender mejor. La política, como primera aproximación, yo voy a tratar de que la vinculemos con la noción de totalidad. Porque en la sociedad existen distintas singularidades, distintas personas, conceptos como por ejemplo los ciudadanos, la gente, a lo que alude, son a distintas particularidades, a distintos pequeños universos, todos sumados. La política tiene que ver con la voluntad que se construye de esa singularidad y construye una voluntad común. Esta voluntad común, antes vamos a ir avanzando, pero esta voluntad común tiene que ver, por ejemplo, con las teorías de la soberanía. La soberanía reside en los chilenos, pero en cuanto se hace soberanía, se transforma en una voluntad única. De ahí que nosotros seamos un país, una nación. Y de las voluntades singulares emerge una voluntad general, la tradición intelectual, las distintas tradiciones intelectuales le dicen de distinto modo, pero se refieren a lo mismo, a que de las distintas voluntades particulares emerge una voluntad común. Esta voluntad común se hace cargo, digamos, de unificar al cuerpo social, de unificarlo, de transformarlo en algo común, en algo que puede coordinarse. De lo contrario serían puras fragmentaciones, fragmentos que no podrían dialogar unos con otros. Si uno, por ejemplo, va a esta idea del descubrimiento, que a mí siempre me llama la atención cuando uno le enseña en el colegio, que es el momento en que a Latinoamérica la descubren, a América la descubren, lo que sucede es que el descubrimiento, puesto así, digamos, lo que hace en ese proceso de relación, que ambas formaciones sociales terminan sometiéndose a una voluntad que las unifica. Y ese es un proceso de dominación, que se hace con sangre, ok, pero tiene que ver con eso, con que los distintos fragmentos sociales son cohesionados por una voluntad general. Otra discusión es cómo esa voluntad se construye, vamos a hablar de eso también, pero eso como primera opción. En la sociedad moderna, esta voluntad general se relaciona con el Estado, y por una razón muy sencilla, porque el Estado es capaz de expropiar de la sociedad, o sea, expropiar de las singularidades, expropiar de la gente, en plural, el monopolio de la violencia social legítima. De hecho, una de las grandes condiciones sui generis, que a partir de la matanza que hubo ayer en Estados Unidos, de las condiciones sui generis de ese país, es que el Estado no ha llegado tan lejos en la expropiación de la violencia social legítima, porque los gringos todos, sobre todo los sureños locos, que son parte de la literatura y de las películas que muchas veces vemos, de las series, todos tienen armas, y una suerte como de pueblo armado, digamos. Pero en la mayoría de los países occidentales, el Estado logra expropiar con éxito el monopolio de la violencia social legítima, y eso lo constituye como Estado. Esta violencia no es que el Estado la aplique cotidianamente, sino que tiene que ver con eso, tiene que ver con que toda reglamentación estatal, en último término, su implementación descansa en una violencia implícita, en último término, incluso una facultad administrativa del modo más blanda, digamos, descansa en último término la aplicación de esa violencia. Y la aplicación de esa violencia es resorte de una voluntad general. Ahora, el poder es mucho más que esto, la política es mucho más que esto, pero es al menos esto, o sea, sin esto no se puede hablar propiamente de la política. O sea, si nosotros pensamos la política por fuera de la discusión sobre la voluntad general que logra organizar la sociedad, no se puede hablar de política. Vamos a seguir avanzando, pero vamos a quedarnos hasta ahí en el femenino de la política. Voy a pasar al masculino de la política, que es lo político. Y para esto quiero que recuerden un poco la lectura que tuvieron, porque en el entendido de que la política es la totalidad, es la voluntad que articula la totalidad, cuando voy a hablar de lo político voy a hablar de un poco de qué está constituida esa voluntad y cómo esa voluntad logra construirse como voluntad general. Lo político tiene que ver con el conflicto. Política siempre es lucha por el poder, y el poder siempre es conflictivo. Siempre hay alguien que está peleando, ya sea por seguir ejerciendo el poder o por ejercerlo con otros fines. El gran aporte que hace Carl Schmitt, que es el autor que nosotros les pedimos que leyeran, pero que no lo hace solo él, que viene de una larga tradición de pensamiento moderno, desde Maquiavelo, pasando por Lenin, Gramsci y otros, no solo de la tradición de la izquierda, también hay otra. En este caso nosotros tomamos a Carl Schmitt por una razón bien práctica que tiene que ver con lo siguiente, que se piensa a menudo que el enemigo no es consciente del carácter moderno de la política. Como que el enemigo se cree su propio discurso, y el enemigo es mucho más consciente del carácter moderno, práctico y decisional de la política de lo que se cree. Y una expresión de eso tiene que ver con la reflexión de Carl Schmitt. ¿Qué es lo que hace él? Separa esta pelea del poder de otros tipos de discusión. Por ejemplo, de las distinciones morales entre lo bueno y lo malo, de la distinción estética entre lo bello y lo feo. ¿Qué es lo que está diciendo Carl Schmitt? Que lo fundamental para definir una pugna política es la diferencia entre amigo y enemigo. Y es una diferencia secular. Yo no estoy en contra de mi enemigo porque mi enemigo sea feo o sea malo. ¿Ok? Estoy en contra de mi enemigo porque simplemente es mi enemigo. Es una pura contradicción política. Voy a poner un ejemplo de esto que tiene que ver un poco con lo que, un poco con el aporte de leer a un tipo como Carl Schmitt. Si yo les digo que se acuerden de Jaime Guzmán, uno a la memoria se le viene inmediatamente el pensamiento de un tipo que es fanático, religioso, tecnócrata, un tipo que le entregó todo al mercado, por lo tanto era un fundamentalista del mercado, y hace uno escarpa un poco más que era un gay encubierto, que el tipo era un apasionado al fútbol y jugaba de árbitro. O sea, un gallo muy... Y lo decía, de hecho, en YouTube entretenganse buscando videos sobre Jaime Guzmán, es muy interesante escucharlo. Y esto lo dicen los programas de televisión y todo. Aquí voy, que automáticamente se quiere mostrar a Jaime Guzmán como un tipo que no funciona en la contradicción amigo-enemigo, como un tipo que no es político. Como un fundamentalista religioso, como un fundamentalista del mercado, como un tecnócrata, o simplemente como un tipo enfermo. Y Jaime Guzmán es fundamentalmente político, y si ustedes leen... Porque su obra es fundamentalmente práctica, pero el tipo algo escribe, él es capaz de disfrazar justamente su carácter político a partir de producir una suerte de maridaje de las corrientes que consiguen el Estado subsidiario de la lógica religiosa, las corrientes neoliberales y las corrientes fascistas, corporativistas, que son muy influenciadas por lo que fue la experiencia franquista en España. Y lo que hace Jaime Guzmán es, de todas esas, diríamos nosotros, corrientes de pensamiento social, independiente que sean las corrientes de pensamiento social de la dominación, Jaime Guzmán las transforma en un armamento político y las seculariza. Y es un poco irónico decir, pero el gran secularizador moderno de la dominación es Jaime Guzmán. Es el tipo que funda el partido más moderno de Chile, que es la UDI. La UDI no es una cueva de fundamentalistas religiosos. O sea, si fuera eso, no nos habrían ganado como nos han ganado. Son tipos muy lúcidos, muy prácticos, muy modernos. Por esa es la idea de que ustedes sean capaces de leer a Carla Schmidt y conversamos nosotros en la fundación que uno de los grandes problemas que tiene el movimiento actual es la subvaloración de la fuerza de la vieja política. Y cuando uno subvalora algo es porque no lo conoce. Y si no lo conoce es porque la imagen que tiene de ello se refiere a puras caricaturas distorsionadas. Después podemos hacer un ajuste de cuentas con la concertación porque ellos trataron de construir a Guzmán como un fundamentalista religioso, como un tipo loco que no es político, para poder traducir la herencia política de Jaime Guzmán en el propio código de ellos, que es el código socialdemócrata, por decirlo de alguna manera. Traicionando el mismo ideario socialdemócrata. Otra pelea la tenemos en su momento a lo largo de... Alguien la tendrá que tomar a lo largo de la escuela. El tema es que... Para ir redondeando y para ir produciendo una suerte de definición provisional, por ahora, digamos, para que nos podamos entender, de lo político, es que la lucha política es la lucha secular, moderna, práctica, por imponer una voluntad general y por organizar la sociedad de determinado modo. Esa es la lucha política. Por lo tanto, un tipo como Jaime Guzmán es, por esencia, un constructor, o sea, un dirigente, un líder político, por esencia. Y no lo son otros que nos aparecen más como tipos más modernos, digamos. Volviendo al tema de la... de esta idea de la lucha política, yo creo que lo que es fundamental es poder separarla, o sea, poder construir un instrumento analítico que les permite a ustedes separar lucha social y lucha política para poder comprenderlas, porque ambas se dan juntas y no es posible una sin la otra. Entonces, ¿cómo distinguimos entre lucha social y lucha política? Que le acabamos de ofrecer una definición provisional. La lucha social tiene que ver fundamentalmente con la voluntad de una parte, de una singularidad. La lucha social es el despliegue de una voluntad singular independiente del carácter que tenga esa voluntad singular, independiente que sea la voluntad de un grupo fundamentalista religioso, de una clase, para la cual algunos han construido la teoría de la clase revolucionaria, de un grupo de depresión, de un curso, de un movimiento social, independiente del tipo de voluntad singular que sea. Lucha social es lucha de una voluntad singular que intenta redefinir las condiciones en que la voluntad general le permite existir o no, realizar o no, sus demandas. ¿A qué voy? El movimiento estudiantil, antes de 2011, no planteaba incluso, le costaba plantear cosas de tipo más general que no tuviesen que ver con la base estudiantil. Pero el movimiento estudiantil no es un movimiento político por una razón bien sencilla. Independiente de que el movimiento estudiantil plantee cosas de calibre político, no se constituye como una fuerza que permanentemente interviene en la lucha política en todos los temas, todos los días. O sea, no tiene condición de actor político. Puede dar golpes políticos, puede producir efectos políticos, pero no constituye en sí un movimiento político. Y esto es algo que ustedes lo saben y lo conocen muy. Yo creo que en términos prácticos lo aprenden. Yo siempre pongo el ejemplo, trato de hacer metáforas con el fútbol, que una de las gracias que tiene el pensamiento de Bielsa, y no quiero forzar la analogía, al tipo le preguntan un día, le dicen si él es ofensivo o defensivo. Entonces el tipo lo que trata de decir es que esa no es la gran oposición que hay en el fútbol, que en el fútbol en realidad no es que hayan entrenadores ofensivos y entrenadores defensivos, que tú siempre tienes que atacar y siempre tienes que defender, eso es parte de cualquier enfrentamiento. La diferencia que él sugiere es que existen los entrenadores que son organizados y los que son desorganizados. Los entrenadores que dan espacio a la improvisación en la cancha y los entrenadores que tienen esquemas rígidos, que tienen una idea del fútbol como proceso colectivo. Lo que yo sugiero acá es que del punto de vista de un jugador, de un punto de vista de un jugador, sea quien sea, sea el delantero o el arquero, el partido siempre se ve de un modo de vista particular. Siempre se ve desde un particular. Siempre se ve. Por eso, fíjense ustedes que cuando alguien acá, bueno para los juegos de video, espero que sí, pero hay algunos juegos de fútbol en que para incrementar la dificultad del juego se te hace jugar solo desde un jugador. Y es muy difícil ganar un partido jugando solo desde un jugador porque uno tiene que hacer una doble función. Uno tiene que preocuparse por el equipo en general y además por ser el jugador en particular. Y la trampa justamente del juego consiste en que si uno quiere hacer todos los goles, ponerse al arco en todo y uno quiere hacer todas las cosas, termina reventado, se cansa a los 15 minutos y perdía el partido. Porque la preocupación por la totalidad tiene un nivel cualitativamente distinto. Y de hecho por eso, por ejemplo, hay otro juego de video en que uno ni siquiera juega, sino que uno simplemente programa. De hecho hay gente que ha perdido su vida y se envicia, y ha puesto plata, hay una página, no recuerdo el nombre, tiene un par de amigos que habían perdido harto tiempo en eso, en que tienen ligas virtuales de fútbol y que compran jugadores y todo un mundo, porque la preocupación por la totalidad es cualitativamente distinto de la preocupación por la particularidad, son cosas diferentes. Entonces, cuando a la voluntad general que domina se le presenta una lucha social, la voluntad general que domina la ve como ruido. ¿En qué sentido? No la ve como un enemigo político, recuperando la noción de Kale Schmidt. La ve como una parte de su dominación que está buscando más espacio. Y por lo tanto yo tengo que resolver un problema, pero es un problema de una índole particular distinta a la lucha política. Y esto, yo recuerdo hace mucho tiempo cuando uno estaba metiendo más en estas cosas, yo escuché, no sé si fue Carlos, alguien lo mencionó en algún momento, hace harto tiempo, que esto no tiene que ver con la cantidad de luchas sociales que existan. El año 98, por ejemplo, en Chile, porque después del 2011 las luchas sociales, todas las que venían antes e inmediatamente anteriores quedaron bastante chicas, pero el año 98 hubo múltiples movilizaciones sociales muy fuertes. Habían cerrado Lota, estaban los minerales de carbón en Santiago, estaban en paro los profesores, estaban en paro los universitarios. Los portuarios. Los portuarios. Y el régimen político no tuvo ningún problema, pero es que no tuvo ningún problema. El nivel de escalabro que hay políticamente hoy día es mucho mayor. Yo creo que en ese momento, ni siquiera yo creo que todas esas moviliciones les rasgaron la pintura al auto de la dominación. Nada. Porque se enfrentaron a distintas moviliciones particulares. O sea, nadie te estaba dando una lucha de totalidad. Y esto, yo hace poco estaba leyendo un libro sobre la guerra civil española y recordaba esta dificultad entre los sociales y los políticos expresada en el plano militar. Porque, como ya dijeron los grandes clásicos de la teoría política, la guerra es la política por otros medios. Y el gran problema del ejército republicano en la guerra civil española es que los tipos no logran construir un mando unificado y por lo tanto construir la guerra de un punto de totalidad. Entonces, cada pedazo, cada milicia peleaba por ella sola. Y defendían objetivos muy loables. Los anarquistas seguramente defendían objetivos muy loables, las milicias del País Vasco defendían objetivos muy loables, seguramente, pero no se pudo construir un mando de totalidad y por lo tanto perdieron la guerra, entre otras razones. Los historiadores de la guerra civil española pueden discrepar, no sé. El punto es que la construcción de una alternativa política que dispute las condiciones en que está construida la voluntad general no está dada por la sumatoria de luchas sociales. Es un esfuerzo cualitativamente distinto. Y el gran problema, y acá es donde me quiero, voy a ocupar el concepto de dominación, es que lo que hace la dominación para evitar eso es que restringe de lo que es político la posibilidad de hacer una política distinta a lo que existe. Entonces, toda lucha queda como lucha social. A ver, el enemigo construye una, por utilizar una palabra, puede ser el adversario, la que a ustedes más le acomode. Pero yo voy a ocupar el enemigo, es la más acomoda a mí. El enemigo de los sectores sociales dominados construye una cancha política en la que no es posible constituirse como enemigo de ellos. En que todos nosotros nos transformemos en amigos en el lenguaje de Carl Schmitt. ¿Ok? Puesto en Lenin dificulta la unidad política del pueblo o de las clases populares. Y cuando se habla de unidad política no solo se habla de sumatoria, de petitorio, no, se habla de construir una fuerza política común, una fuerza política común. Eso está impedido, está vedado, porque la forma en como la dominación hace que nosotros entendamos lo político lo evita. Esta dominación no es, por decirlo de alguna forma, es de multicapa, no tiene solo que ver con la capa racional en que pensamos lo político. No está solo alojado, la trinchera del enemigo no está solo en nuestro conocimiento, está bien adentro de incluso cómo nosotros sentimos y pensamos. Esa es la gracia de la construcción de dominación, cuando el enemigo te desarticula a tal grado que es capaz de constituirte tus propios valores. ¿Ok? Entonces, la misma noción en cómo, por ejemplo, se entiende la democracia, si ustedes piensan, la democracia es el juego electoral por administrar el Estado, la política, ¿ok? ¿y lo formal? Todo bien. Pero resulta que parte fundamental, y esto es una de las críticas que hace Marx, pero no solo Marx, esta crítica no es solo marxista, esta crítica tiene múltiples ángulos, digamos. Una de las críticas fundamentales tiene que ver con la propiedad privada. Cuando ustedes, la mayoría de ustedes son estudiantes, cuando trabajan, yo lo experimento todos los días en carne propia, no es un sentimiento muy agradable, pero cuando ustedes trabajan, ustedes se olvidan de la teoría de la soberanía popular, se olvidan de la teoría de la autodeterminación y de la libertad, y durante ocho horas diarias, tal vez más, se ponen a funcionar en virtud de lo que otra persona les dice, ¿ok? Porque el edificio de la teoría política de la dominación está hecho de tal manera de que sea compatible esa dominación con política, y que si yo planteo que eso debe ser alterado, no cabe dentro de los marcos de lo políticamente posible. Ahora, eso no es solamente un ejercicio intelectual, es un ejercicio material, tratar de alterar eso, porque la posibilidad de constituir fuerza, por decirlo de alguna forma, que las luchas sociales deriven en luchas políticas, tiene impedimentos materiales, más allá de esta frase de Allende que siempre dice que cuando le habla a los estudiantes es fácil ser revolucionarios cuando ustedes tienen 20 años, ser revolucionarios a los 60 años, otra cosa, porque la misma vida, el peso de la vida hace que uno tenga que vivir bajo los moldes de la dominación, y eso no es solo la violencia estatal, aunque la comprende, no es solo la violencia de tener que parar la olla, aunque la comprende, son distintos mecanismos y la mayoría violentos, y ahora, cada vez que uno más se mete en estudiar esa cuestión se da cuenta que son mecanismos bastante violentos. ahora uno ve eso en la universidad típico que ha sido una asamblea y que hay un conflicto, no está listo el conflicto porque una toma de una movilización, el típico mechón te levanta la mano y te dice hay que tomarse la U, ¿no es cierto? Y tú sabís que ese bueno cuando hayan terceros no la va a haber ni en una asamblea, tenés claro eso, tenés ahí absolutamente, y tenés que estar ahí, porque tampoco podís en una asamblea cuando tú tenías la condición de dirigente, tampoco voy a aplastarlo porque su energía social tú tienes que darle cierta conducción, ¿cierto? encauzarla de alguna manera o a veces al revés, tú sientes que hay que construir una toma y nadie quiere. A mí personalmente yo he estado en las dos situaciones, las dos son complicadas. A lo que voy es que la trinchera del enemigo en términos de imponernos una determinada visión de la política está mucho más dentro de nosotros de lo que creemos. Y no tiene que ver solo yo a esta noción de trinchera interna yo le llamo el enemigo interno. El enemigo interno era la ideología de la seguridad nacional, de que los ejércitos que habían construido el Estado Nacional en América Latina durante el siglo XIX poco menos que ya no tenían nada que hacer y ahora tenían que dedicarse a combatir a extirpar el cáncer marxista, el enemigo interno. Nosotros tenemos nuestro propio cáncer dentro, nuestra propia mentalidad y creo que la efectividad que tiene esa mentalidad en nosotros es muy fuerte. Ahora, yo acá voy a hablar de un poco de esa tensión entre el enemigo interno y nuestros deseos y las posibilidades de entender la lucha política no son tan simples. No son tan simples. El problema de esto es que voy a introducir dos definiciones ahora para un poco explicar esto, que es la diferencia entre conocimiento práctico, conocimiento empírico y conocimiento ideológico. Lo que sucede habitualmente, la forma en cómo la dominación logra instalarse en nosotros no es solo diciéndome lo político es esto, sino además transformando el legado de las luchas políticas históricas en quitándole su contenido político y transformándola en lo que Gale Schmitt diría oposiciones entre lo bello y lo feo y lo bueno y lo malo. O sea, lo que intenta la dominación es tomar toda nuestra tradición de conocimiento, de lucha que es muy rica, que no se agota en el marxismo, independiente de que yo crea que es la más importante, que es la corriente más importante, que no se agota en eso y transformarla en otra forma de diferenciación social para que den lugar a distintos tipos de oposiciones sociales que la dominación es capaz de controlar. Entonces, no solo nos dicen lo político es esto, además nos dan una suerte de rebeldía procesable. Procesable por ello. Y esa rebeldía procesable por ello no tiene que ver con que la promuevan y esto, voy a poner un ejemplo, no tiene que ver con que el noticiero central de Megavisión salga convocando a quemar un semáforo en el día del joven combatiente, aunque uno puede pensar que tanto lo promueven que sí, que al final sí lo hacen. No tiene que ver con eso, porque en el límite a la dominación también le interesa, a la dominación le gustaría que tú ni siquiera salieras a quemar un neumático el día del joven combatiente con tres otros cabros donde tú vivís. A lo mejor a la dominación le gustaría que no le hiciera, pero ya que tengo una tonelada de cabros que quiere ser subversivo, mejor le doy un cándido de lo que significa ser subversivo y los tengo entretenidos ahí, en vez de tener que enfrentarme efectivamente a una amenaza política, a un enemigo político. ¿Se entiende, no? Y yo no creo para nada que los luchadores sociales actuales hayan sido capaces de desprenderse de lo que la política, de lo que la dominación le dice lo que es lo político. Vamos a avanzar un poco en algunas tensiones de eso. No creo, pero estoy completamente seguro de que la dominación ha tenido éxito en hacernos que traduzcamos nuestra propia historia como como un armamento que no tiene que ver con la política. Y ahí voy a hacer la diferencia, para eso hago la diferencia entre conocimiento práctico y conocimiento ideológico. Cuando ustedes intervienen en luchas sociales, ese conocimiento que se genera a partir de esa situación es práctico, refiere únicamente al lugar donde ustedes intervienen, donde ustedes están posicionados socialmente. Y el conocimiento práctico, por una cuestión lógica, no permite ver procesos globales. Tampoco es posible construir conocimientos sobre procesos globales sin conocimiento práctico, ¿no es cierto? Cuando yo era mechón en la universidad yo estaba muy orgulloso de que nunca hubiera subido de plaza y talia para arriba. Después me di cuenta de los costos políticos que tuvo eso, ese desconocimiento de otras dinámicas sociales. Tiene enormes costos políticos. El hecho de que, por ejemplo, nosotros no conozcamos las dinámicas sociales y políticas de la elite tiene enormes costos en la posibilidad de constituirnos como fuerza política y no solamente como fuerza social. Tiene enormes costos. Lenin, pero no solo Lenin, cualquier gallo que esté metido en política sabe que él tiene que tener política para todas las facciones sociales. Lo demás es jugar, lo demás es replicar esquemas de la dominación. El punto es que nosotros no solo disponemos de ese conocimiento práctico, ustedes no solo disponen de la tecnología de la asamblea, de cómo pasar por curso, cómo ganar una elección, cómo hacer un... Algunos que les gusta hacerlo con un corte... Cómo salir a ponerse una capucha, no sé. Son distintas tecnologías. En su reverso, el conocimiento empírico tiene un conocimiento ideológico. Y ese conocimiento ideológico se traspasa a través de lecturas, de conversaciones, muchos casos a través de las familias. Uno tiene familias de vinculación con la política de la izquierda, etc. Y uno construye una identidad y una práctica y una visión de mundo a partir de la combinación de un trabajo práctico y de un trabajo ideológico. Lo que yo estoy tratando de sugerir es que cuando la historia de las luchas previas yo la decodifico, la entiendo como conocimiento ideológico, puramente ideológico, yo estoy ante una falsa noción de totalidad. Entonces, soy muy práctico y soy muy teórico a la vez. Esto es muy visible, por ejemplo, en los grupos trotskistas. A mí este está... Es muy visible, pero no porque sea más visible en ello va a dejar de estar percibido en otro. Un puro ejemplo, no más de esto, que existe la sensación en el movimiento estudiantil y esto en todos los colectivos, no quiero hacer distinción acá, pero todos tienen un poco de esto, de concebir la fuerza social del movimiento estudiantil de una forma análoga a cómo en otros momentos se concibió la fuerza social de la clase obrera. Entonces, se piensa en la construcción territorial estudiantil como si se estuviera construyendo... ¿Me entiendo, no? Y ese error está presente en todos, en términos de cómo se hacen los análisis. Por ejemplo, se tratan de aplicar mecánicamente en una lucha en una facultad las categorías marxistas aprendidas de Lenin, de... ¿Me entiendo, no? O sea, se tratan de aplicar mecánicamente. Ese matrimonio entre un conocimiento ideológico a veces muy experto, si esto yo... En la universidad he conocido a una gente que ha sabido una cantidad de marxismo impresionante, una cosa... Y conocimiento práctico constituye el principal espejismo, en mi opinión, que nos impide construir una conciencia política. Porque nos da la sensación, nos da una falsa sensación de seguridad, de que sí la tenemos. Yo el... El punto acá es que entre conocimiento abstracto y conocimiento empírico, media, justamente al medio, el conocimiento político. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo de esto. A mí me gustaba seguir harto la política norteamericana, independiente de que la política norteamericana no tuviera una tradición de izquierda. Usted ubica a un personaje que se llama Richard Nixon, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Alguien lo escuchó alguna vez? Ya. Métanse a YouTube y busquen grabaciones en la Casa Blanca, el caso Watergate de Richard Nixon. Y son muy entretenidas porque los tipos se juntan con la crema y la nata del fascismo internacional a decidir cosas. Entonces está Kissinger, ahí cuando... Entonces está el momento grabado cuando Kissinger le presenta... le dice Presidente Nixon, salió a Allende, algo tenemos que hacer. Y ellos deciden la política para... la política del gobierno norteamericano contra Salvador Allende que a la postre es uno de los principales factores que determina la inviabilidad del proyecto de la Unidad Popular. Entonces uno dice acá está la crema y la nata del fascismo internacional, acá van a haber una discusión académica extraordinaria de un uso prolijisísimo de... no la tradición marxista porque ellos no son marxistas pero de la tradición de ellos, de análisis político y las pelotas, ¿no? De los tipos... Las categorías básicas de cualquier enfrentamiento golpear, aliarse, esconderse, hacer finta, la categoría básica de cualquier enfrentamiento a la altura de cualquier pichanga o barrio. Lo que es jodido de construir es la capacidad existencial, práctica, material de que esos actores puedan dar esa discusión con unas herramientas conceptuales muy básicas en un nivel de abstracción al cual es difícil de llegar. ¿Ok? Esto es lo mismo cuando uno le toca hacer clase en sociología. Las técnicas de análisis estadístico son muy sencillas en términos matemáticos. Lo difícil es que variables, o sea, qué pedazos de la realidad tú vas a someter a una prueba de análisis estadístico. Entonces, las categorías de análisis político no son extremadamente complejas, tampoco estoy diciendo que sean simples, entre quedarse hasta las 3 de la mañana carreteando y quedarse leyendo y quédense leyendo, si leer nunca les va a ser mal. Pero, el punto es que la posibilidad de que distintas luchas sociales construyan conocimiento político no pasa por una lectura sobre ideologizada, lo que pasa porque puedan materialmente situarse en un plano de disputa de forma permanente. ¿Qué es lo que me...? Durante una semana, en el 2011, yo estoy seguro que todas las asambleas del movimiento estudiantil estaban situadas en el nivel de la coyuntura nacional. O no todas, pero una buena parte. Estaban situadas y por lo tanto discutían sobre qué tiene que hacer todo el movimiento en el escenario nacional. Eso duró un par de semanas. Después de eso, bajamos a lo local y no, no me jodáis porque tengo que pasar los ramos o bien, tomémonos esto solo porque tenemos un problema con el profesor a la cresta del movimiento nacional. Entonces, nosotros logramos avanzar muy precariamente con mucha dificultad en pequeños momentos. Yo no estoy diciendo que la construcción de un actor político sea mecánicamente la mantención eterna de esos momentos de movilización. Al revés, tengo preparado alguna crítica a esa concepción. Lo que estoy tratando de decir es la enorme dificultad de hacerlo, que es una dificultad material, propiamente política. No es ideológica, es material, porque la elaboración, la constitución de fuerzas distintas como enemigos de la actual dominación no es un ejercicio ideológico, es un ejercicio práctico, material. No tiene que ver con... Mira, yo después de trabajar harto en un centro de investigación, yo trabajo en un centro de investigación sobre educación. Entonces, el pensamiento dominante sobre educación es bien simple, no es muy complicado. Dice, en la época de la revolución industrial lo que necesitábamos nosotros los obreros es que los obreros movieran palancas, por lo tanto, lo que nos importaba es que los obreros estuvieran sanos y tuvieran fuerza, y eso era fundamental incluso de construir una literatura, por ejemplo, Superman, que era fuerte, y todo eso, que era la fuerza física. Superman no tiene grandes razonamientos muy profundos en sus películas, no un tipo muy... Al revés, un gallo súper simple, dos, tres, cuatro categorías, una historia de amor y listo, eso es todo, pero Superman es bacán porque tiene fuerza, porque es el hombre de acero, es el superhéroe de la sociedad industrial. Pero en la sociedad postindustrial, tampoco estoy diciendo que Chile es una sociedad postindustrial, eso son otras discusiones, pero en la sociedad actual, la fuerza de trabajo es fundamentalmente, lo que se le pide es que sea cognitivamente hábil. Como uno está frente a un computador como idiota, tiene que entender, tiene que tener secuencias lógicas y todo, entonces la educación es cómo hacemos que el tipo sea funcional para la sociedad industrial, ahora cómo lo hacemos que sea funcional para la sociedad tiene que ser inteligente. Filo los valores, filo todo, la educación es un gran gimnasio cognitivo y tenemos el simse para medirlo y todo eso, digamos. Entonces, esta idea del gimnasio cognitivo y de la educación como forma de ser suma, mega inteligente, que es el pensamiento de la dominación puesto en su más absoluta simpleza y fuerza también, es asumido por nosotros y lo vinculamos con esta idea de sobreideologización. Entonces, si somos muy inteligentes y muy leídos y muy sobreideologizados, hacemos política y resulta que no, que la capacidad, si uno va, por ejemplo, uno lee a los padres del pensamiento moderno, no está hablando de marxismo, nada, a Kant, hay un texto muy bonito, yo se lo sugiero que lo lea, se llama ¿Qué es la ilustración? Entonces, cuando el tipo habla del hombre ilustrado, por oposición al hombre anterior a la ilustración, o sea, al hombre que era dirigido por la iglesia, etcétera, el tipo no dice que nosotros tengamos que ser inteligentes ni que tengamos que ser sabios ni saben muchas cosas, tenemos que ser reflexivos, esta borrachera por la inteligencia es una estupidez del régimen, no es que no haya que ser inteligentes, hay que ser reflexivos, de lo que se trata una conciencia emancipada es una conciencia que va a ser reflexiva, de utilizar en buen término una suerte de sentido común, de no pasarse rollos, por ejemplo, de no autoengañarse, Kant pone mucho énfasis en el autoengaño, entonces el tipo dice, típico de esta sociedad moderna, si tú carreteás todos los días y comís, no te cuidás y comís mal, carreteás y no hacés ejercicio, te vas a enfermar, naturalmente te vas a enfermar y si después querés que el médico te solucione con el conocimiento del médico tu problema, dándote una pastilla, lo que vas a hacer va a depender toda la vida del médico, si es que tú tienes que das cuenta cuáles son las cosas que benefician a tu cuerpo, tú puedes ser reflexivo y tú puedes tener una vida sana, yo no estoy diciendo que no haya que existir médicos y todo eso, estoy tratando de decir que la fuerza de la razón es esa, la razón no es una inteligencia hiper, mega desarrollada y por eso es que Kant es capaz de atribuirla a todo el mundo, por eso es que la razón es universal, porque todos podemos hacer eso, es una capacidad de cualquier sujeto, no tiene que ver solo con ciertos sujetos que son los elegidos y que es justamente como se construyen las lógicas de la política desfigurada. Yo voy a terminar esta motivación con algunos peligros que hay en este camino en que, como comentó Carlos al inicio, varios peligros que hay en términos de la posibilidad de la dominación de efectivizarse, de hacer retroceder las trincheras que se han construido con el esfuerzo acumulado de tanto tiempo y de tanta gente. Uno es el que ya un poco había mencionado que es esta idea de cultura política entendida simplemente como armamento ideológico y no como arma política. El gran problema de eso tiene que ver, insisto, no solo con que nos hagan creer, nos hagan creer que la política es lo que ellos creen, o sea, que la política es lo que ellos nos dicen, que la política son las elecciones solamente y nos quieran hacer creer que cuando don Francisco hace la teletona eso no tiene ningún efecto político y eso no tiene nada que ver con la política y que eso está todo bien, ¿ok? Una cosa es eso. Y otra es la desfiguración de nuestra propia tradición. Yo voy acá a tomar un puro elemento que tiene que ver con una vieja idea que pervive en movimientos sociales emergentes que no han construido su propia capacidad de mirarse a ellos mismos, eso es la política, su propia capacidad de pensarse con autonomía y no la han construido, o sea, movimientos sociales jóvenes que es el fantasma de la huelga social revolucionaria, de la huelga general revolucionaria, que es un fantasma con el que discute no solo la tradición marxista, la propia tradición anarquista, a los que les gusta el anarquismo tienen que leerse a Durruti, a Magno, a los ucranianos, que son los tipos que desde la vereda del anarquismo discuten contra la huelga, el espejismo de la huelga social revolucionaria. La huelga general revolucionaria no la sostiene nadie, yo creo que ni el propio Bakunin, acabo tenían que leerlo en sus distintos momentos, digamos, pero nadie la sostiene. Sin embargo, es muy fuerte intuitivamente. ¿Qué es lo que te dice la huelga social? Que tú estás en un movimiento álgido y que por el solo hecho de mantenerlo construyes crisis política. Por el solo hecho de mantenerlo, por el solo hecho de radicalizarlo. Y que si tú tienes una huelga que dure indefinidamente, el poder tiene que caer. Es un razonamiento tan simple que nadie lo dice, pero ustedes, como conocen en un movimiento estudiantil, saben que subjetivamente eso está metido acá. Esto es lo que en algún momento acá se instaló como la tesis del todo o nada, desde otras discusiones, digamos. Pero es la misma emocionalidad joven, digamos, por decirlo de alguna forma, en que el enemigo interno está muy constituido dentro de nosotros. que piensa así. Y esto es porque ve al poder simplemente, no es capaz de ver la fortaleza de la dominación. Si una huelga dura mucho tiempo o dura, supongamos que vota el régimen, supongamos que hay un colapso, ¿quién lo resuelve después? Eso es una cuestión cualitativamente distinta. ¿Ok? Cualitativamente distinta. Y siempre recuerdo yo una anécdota que viajé a Paraguay por Vega y había un sindicalista que me comentaba de un sindicato que era el sindicato de lo que nosotros acá tendríamos como Chilextra, bueno, antes, no, ahora ya no es Chilextra, ¿cuál es la? Pero no importa. De la compañía que te da la luz, digamos, que allá es estatal. Entonces, hubo una gran crisis política y para abortar un golpe de Estado el sindicato se hizo presente en las calles. Es como que yo les dijera hoy día, mira, Carlos Larraín convenció a Homógenes Pérez de Arce y con Gonzalo Rojas convencieron a una legión a una división del ejército y van a hacer un levantamiento contra insurgente porque ya el movimiento social ya los tiene cabreados y se van a tomar el poder. Entonces, todos nosotros iríamos a prestarnos a construir con poder de masa ahí, por ejemplo, a la moneda y ahí está protestando. Entonces, el razonamiento del sindicalista es muy chistoso que él me decía y cuando vimos que empezaron a llegar los políticos y empezaron a negociar, nosotros nos sentimos traicionados y nos fuimos. Y yo le preguntaba ¿pero cómo? ¿se fueron? Sí, nos fuimos. Convocamos a la... ¿pero cómo? ¿de verdad se fueron? Sí, nos fuimos. Y no, si no es tan estúpido. Si ustedes ven ¿qué es lo que ha hecho esta ideología de la huelga general revolucionaria cuando hay momentos de crisis absolutos? Convocan a los trabajadores a tomarse la fábrica. Y mira, no quiero ser pesado, pero ¿cuál es la instrucción de la Unión Popular si había golpe? Los trabajadores a tomarse la fábrica. ¿Ok? Es decir, este sentimiento de la... lo que yo le llamo huelga general revolucionaria, yo no tengo absoluta certeza que no está derrotado en el movimiento social. Y como no está derrotado ni siquiera en las dirigencias, menos en los grupos intermedios, menos en la base, la dominación nos va a joder. Nos va a joder. Entonces, te provoca... la dominación no es que sea tan... por decirlo de alguna manera, la dominación no es tan simple como para que de ese éxito suyo se derive una salida única. Se derivan varias salidas. Una salida es la más visible de la idea de todo o nada, del cabro que está en la toma con tres personas y quiere seguirla para siempre porque si se acaba la toma se le acabó la vida. Es un clásico, todos los que lo han vivido, todo y a verte que no sé si se han dado cuenta pero cuando hay una toma típico que vienen los mismos de siempre y que no van ni a la asamblea. Una toma un año después como tres años pasan tres años sin toma y hay otra toma y vuelven los mismos que tú nunca viste en una asamblea, en una discusión de cursos, nada, ni votaban, nada, ni estaban haciendo destrozos, nada, y vuelven a las tomas. Bueno, no es solo eso, sino apresurarte y esta es la más complicada porque mi impresión es que por lo menos en el nivel de la dirigencia y por el carácter social del movimiento esta es la tesis que más va a acercarme, es apresurarte por incorporarte a la política que ellos te definen como política. Entonces, o te quedas frustrado en la casa diciendo pucha, nos derrotaron, si hubiéramos mantenido la toma una semana más hubiéramos hecho la revolución o bien dice en realidad hicimos harta energía, tenemos que hacer política y vas y te metes a la política de ellos. ¿Ok? La base es la misma. Esto es una discusión muy vieja, esto es lo que decía Lenin contra el economismo y la socialdemocracia, esto es muy viejo, acá yo no he inventado nada, todo esto es copiado, cero pensamiento original, cero. Esto es muy viejo, muy viejo. Y está ahí, y ustedes tienen la papa caliente en la mano. Entonces, la dominación te va a instalar o te vienes a la política acá o te vas al sentimiento de la huella general revolucionaria que tiene muchas formas de interpretarse, no una forma única, hay muchas. Entonces, yo no sé cómo resolver eso, no lo sé, de verdad, me doy harta vuelta como hacer que lo logremos superar. Lo único que yo les puedo decir es primero que Lenin tenía una frase, él decía darse cuenta de un problema es la mitad de la solución, que es verdad, porque si uno no se da cuenta de un problema no lo puede solucionar, lógica. Hay muchas afirmaciones de Lenin que son de una simpleza brutal. Pero, yo lo que los llamo es a tener aprecio por sus propias capacidades, que el reverso de esta ideología de la inteligencia de la inteligencia y de la lectura tiene que ver con que solo algunos tienen que hacer análisis político. Algunos nomás se pueden politizar y el resto tiene que acatar, tiene que aceptar y seguir órdenes. Yo creo que el ejercicio de politización, voy a hacer una analogía acá, espero que no se malentienda, pero el ejercicio de politización tiene que ver con madurar. ¿Qué significa madurar para los psicólogos, para ser los psicólogos y todo? Significa que tú no solo te refieres a tus sentimientos, sino que entiendes tus sentimientos en el contexto de otros. Y solo en ese contexto de otros tú puedes establecer genuinas relaciones de afecto. Esa capacidad no es intelectual. Y cuando se habla que este movimiento tiene que madurar, no solo este movimiento, sino que las fuerzas sociales que tienen posibilidad de construir una alternativa política en Chile distinta pueden madurar, tiene que ver con ese tipo de proceso. Entonces, hay falsas salidas, eso es lo que les quiero decir. Hay ilusiones. Esto es como don Francisco con las puertas, elija la puerta, la mayoría son falsas. Ustedes son muy jóvenes, no se acuerdan de eso. Yo me acuerdo de eso. Acá hay falsas salidas y hay falsas salidas a la izquierda y a la derecha, al centro, a la izquierda y a la derecha. Hay promotores de las falsas salidas y por eso ustedes tienen que ser capaces de construir la propia. Eso al final es la idea de esta presentación y yo creo un poco de esta escuela también. Dar instrumentos para que, porque en la medida que los propios movimientos pueden construir desde su propia gente los contingentes humanos que asuman cualitativamente la lucha política, solo entonces la dominación tendrá un enemigo. Solo entonces. Si no, ni para eso no tiene. Eso. Gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos